Eri, ahora vos contanos su fin de semana. No, fin de semana completamente tranquilo, nada que, ninguna novedad. No, contalo que si yo hice un resumen de mi fin de semana, esperamos un resumen. Sí. ¿Y qué voy a hacer yo, Laura? Mi vida normal. O sea, no, pues sí, cuéntenos. Yo vi acción. Sí. Yo también. Yo vi que le hice duro. A la escoba, ey. A la escoba. A la escoba y trapeador y lavas de platos. No, 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 fui el merodón, el merodón. Este fin de semana lo utilicé para asear mi apartamento. ¿El sábado qué hizo? El sábado, trabajar, cochi. Ajá. Sí, trabajar, una limpiecita facial ahí después. Ay. Después trapeé un día antes con puro cloro. Ajá. Y al día siguiente hice el resto. Y me quebré el trapeador, es cierto. Es decir, ¿cómo lo quebró? ¿Cómo lo quebró? Quebré el trapeador. Pero, ¿cómo? Le di con tantas ganas al piso. Erick, pero es que tenía cólera o quebró para quebrar un trapeador. No, fíjense que no es culpa mía, es que ahora todas las cosas, las señoras que me están viendo me van a entender. Ahora todo es desechable. Y yo, tra, tra, porque yo no soy de los que hace el trapeador y hace el zigzag. Ajá. Yo le doy ahí. Ah, ¿cómo? ¿Mugre? Ah, yo te lo digo. Y ¡plá! No aguantó el trapeador. Y Pulungún. Pulungún se fue el trapeador. Pero no importa, me quedó más práctico porque así solo metía la mano así tranquilo. Pero tengan cuidado. ¿Por qué? Lave mis baños, que eso es muy importante. Claro. ¿Y su cuarto? Lave ropa también. Y lavaste plata. ¿Arregló su cuarto? Y arreglé mi cuarto, por supuesto. Ah, ok. Sí. No, a veces estoy muy contenta. ¿Cuándo nos vas a invitar a tu apartamento? Cuando quieran, hacemos una pijamada. Tengo algo que contarte. ¿Qué pasó? Mira, él decía que subía como ocho pisos con el... Alicia Villarreal, ¿ve? Con el botellón de agua. ¿Te acordás que dijo que subía a las gradas hasta llegar a su apartamento? Y hoy que llamé a Eric Chavarría, adivina, tiene elevador. Ojalá que fuera mío. Yo no ajusto ni para... Pero no sube las gradas con el botellón. Sí, las subo, Cochi. Hoy estaba bueno. Cochi.